Primera de la Tresa de la Vicencia, capítulo 5, versos 18. Rápidamente, para que vayamos bien con la Palabra de Dios en este día. Recuerde, siempre hay situaciones que vamos a tener que aprender en el camino. ¿Por qué y para qué? Entonces, es importante que aprendamos, para que podamos crecer. Recuerde, si usted no aprende, no crece. Y puede ser que para otra persona eso es normal. Para usted, él causa dificultad. Pero es por eso, porque no ha aprendido. Estamos, recuerde, estamos saludando a los amigos y hermanos que están a través de las redes sociales. Bienvenidos todos en este día domingo 6 de noviembre. Y también les invitamos a que agarre su Biblia, agarre su lapicero y un cuaderno para que puedan anotar cualquier pregunta. Recuerde, el tema general de este mes es Acción de Gracias. El tema, el título de esta mañana es ¿Qué celebramos el día de Acción de Gracias? Una pregunta. Primera de Césaronicenses, capítulo 5, versos 18. Vamos a avanzar en esta noche, en este día, cuando ya como vengo de noche, desde ayer de Mayanca, siempre a veces estoy un poco confundido. Cuando me encuentre me dan un fuerte, amén, por favor, por favor. Vamos, un versículo nomás, capítulo 4, versos 18. 5, versos 18, es Césaronicenses, sí. 5, versos 18, primero, sí. 5, versos 18, gracias, gracias, ahí estamos. 5, versos 18, cuando ya como." Perfectamente leemos y comenzamos en esta mañana para ver qué celebramos el día de Acción de Gracias. A veces hay cosas que tenemos que saber qué es lo que celebramos, para qué sirven y cómo sirven, cómo no funcionan y cómo podríamos nosotros aprender sobre eso. Primera de Tesalonicenses 5, 10 y 8. Si lo tiene ahí, vamos a leerlo, si puede, conmigo, por favor. Vamos allá, amén. Tesalonicenses está allá en el Nuevo Testamento, está en Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Es importante, importante que se origen, quizás, sobre esta vez, vamos a leer este verso, y es importante. Entonces, Tesalonicenses está allá después en Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, una y dos, luego sigue Timoteno, Pedro, ¿ok? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 10 y 8. Si ya lo tenemos, vamos a leerlo en esta mañana. En la palabra del Señor se lee como se descrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Oramos, Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por la vida que nos das, te damos gracias, Señor, por que nos has permitido llegar hasta este lugar. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, te pedimos, Dios, que puedas recibir nuestro culto como una ofrenda de olor fragante hacia ti, Señor. Oramos, Dios, en esta mañana, por todos los hermanos que ya estamos aquí. Oramos, Señor, por la paz de Israel, tu pueblo de Jerusalén. Oramos, Señor, por tu segunda venida. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y Amén. Bueno, ¿qué es el Día de Hecho de Grasas? Mucha gente cree que es una celebración familiar y nada más. Mucha gente cree que nos reunimos solo para comer. Y sí nos reunimos para comer, ¿no? Y sí traemos una familia, este día, esta celebración aquí en Estados Unidos se llama Thanksgiving Day. ¿Qué es eso? Día de Acción de Grasas. Pero, ¿qué implica eso? Recuerde de que hace muchos años, muchos hombres se reunieron. ¿Para qué se reunieron ellos? Para dar gracias a Dios por todos los favores recibidos. Es importante que nosotros entendamos de que es bueno dar gracias a Dios. Es bueno... Aquí está la tercera silla, por favor, porque ahí está. Para dar gracias a Dios nosotros. ¿Por qué? Porque es importante que demos gracias a Dios. En Estados Unidos nos reunimos y trae a la familia. Aquí se tiene semana que más gente viaja. Y viajan lejos a un pueblo y van a visitar a la gente y todo eso. Pero van pensando en la comida. Incluso hay traco, hay vino, hay cerveza, hay de todo, ¿no? Es una fiesta que tienen. Pero dicen que al principio se reunieron para dar gracias a Dios. Se reunieron para honrar a Dios por un año que les había permitido a ellos recoger las cosechas. Recordando que ese fue un grupo de personas que llegaron de otro país y llegaron aquí a Estados Unidos y dicen que en el trayecto mucha gente había muerto de hambre. Entonces, incluso estuvimos viendo el libro de Génesis, que el pueblo de Israel, la tribu de José, había hambre en la tierra y si no había comida iban a morir. Entonces, este grupo de personas se reúnen que asumiendo que es el fin de la cosecha. Entonces, fíjense bien, en el norte ahorita está caiendo nieve. Comienza a caer nieve. Y es decir, ya recogen toda la cosecha y la nieve se acumula y ya no salen tres o seis meses. Ya no salen para ningún lado, no trabajan, no hacen nada más. ¿Qué quiere decir con eso? De que ellos se reúnen en esta ocasión para dar gracias a Dios porque pudieron recoger la cosecha y esa cosecha les va a curar la comida para que termine el invierno. ¿Qué quiere decir? Va a terminar el invierno, va a terminar el tiempo de que recogieron la cosecha y tienen comida para vivir ese tiempo dentro de sus casas. En el norte, más arriba, hay lugares donde la gente no trabaja porque no hay donde trabajar. Solo hay que quitar nieve, incluso hay máquinas que quitan nieve. Hay máquinas que hacen y se trabajan. Entonces, hay gente que en el norte se reúne que en estos tres meses, cuatro meses, no trabajan. Pero si no trabajan, antes no tienen dinero. ¿Y cómo van a vivir sin dinero? Tienen que pagar. Ay, la agua la siguen cobrando, la luna sigue cobrando, la comida tiene que seguir comiendo y tienen que ir al supermercado a traer la comida. Entonces, es importante que celebramos el Día de Acción de Gracias. Pero, ¿qué celebraron nuestros antepasados? Porque es cierto, aquí estamos y estamos celebrando el Día de Acción de Gracias. Venimos a un país nuevo y aprendemos algo nuevo. Pero lo aprendemos como es o lo aprendemos como nosotros queremos aprenderlo. Generalmente, en nuestro trabajo, yo estaba hablando con una persona, cuando le llega un trabajo nuevo, usted le enseña el trabajo. Usted no lo sabe. La hermana me parece que trabaja en la yarda, pero creo que eso no lo podía ser. Y mi trabajo, digo, ¿no? Aprendido. Aprendido. Y mira, vamos a ocupar este soplador y que hace un soplador y uno se diga eso. ¿Cómo se enciende? ¿Qué usa? ¿Usa corriente? ¿Usa batería? Entonces, aprendes porque te adapta a todo y llega. Entonces, venimos nosotros y el mensaje de esta mañana es, ¿Qué se le da por día de eso de gracias? ¿Qué estamos celebrando? ¿Por qué no reunimos? ¿Qué estamos celebrando? Porque, honestamente, todo comienza bien, pero muchas veces termina mal. ¿Por qué termina mal? Porque ya se deforma todo. Todo comenzó bien. ¿Qué? Hacieron la reunión, orando a Dios por la comida que hemos recogido, orando a Dios porque nos proteja de que nadie muera, orando a Dios porque la lluvia de nieve no sea tan dura y nos pueda exterminar, ¿ok? Orando a Dios. Pero, yo como decía yo, si usted es de acción de gracias, usted se reúne y haya lo que haya, haya comida, haya bebida, haya lo que haya, no importa. Lo que sí importa es de que en qué momento le van a dar gracias a Dios. En qué momento van a pararse un poquito y decir, bueno, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por un año que termina y un año que va a comenzar dentro de nuestra vida. Démosle gracias a Dios porque tres meses no vamos a poder trabajar. Y usted puede decir, sí, pasó lo que pasa en el norte, allá aquí en la florida no tenemos nieve. Ok, aquí en la florida no tenemos nieve, sí está bien. Pero entonces, siempre tenemos que dar más a salir a otro. Porque, oiga bien, yo decía ayer, si usted celebra la acción de gracias y usted no pudo o no tuvo chance, hoy si quiere que te me pueda ayudar. Porque ya llegaron otros dos niños para que te vayas por ti. Ok, ¿por qué? Porque es importante que nosotros podamos ver que si hace una fiesta, ustedes son de gracias también. Se va a reunir con la familia, va a traer con familia y todo eso. Pero es importante que usted se tome un tiempo en el momento, en el transcurso del momento, usted se tome un tiempo para leer la Biblia, para orar, porque ellos van a ganar con mi Dios, por favor. Entonces, se tome un tiempo. Se tome un tiempo, ¿para qué? Para dar gracias a Dios. Leer la Biblia. ¿Y por qué no invitar a las visitas que tenemos? A que crean en Cristo. Invitarles a que reciban a Cristo como salvador personal de su vida. Entonces, esa fiesta es una celebración de acción de gracia. Pero si hace una fiesta de acción de gracia, de la familia, de aquí, de todos lados, bien, nos reunimos, comimos, tomamos, celebramos, y nunca nos tomamos el tiempo para dar gracias a Dios, para darle gracias a Dios, para leer la Biblia, para orar, para llamar a los que no saben de Cristo, que conozcan a Cristo, esa fue una fiesta pagana. Es como que nos vayamos a una discoteca y celebremos acción de gracias. No pasa nada. Entonces, ¿por qué? Porque no tomamos el tiempo de dar las gracias a Dios. Es como, por ejemplo, yo decía, en la iglesia podemos hacerlo, si la iglesia, vamos a la iglesia, y celebramos el día de acción de gracias, hay comida, hay de todo, y solo cantamos, nunca predicamos, ni oramos, ni dimos gracias a Dios, la iglesia se convirtió en un lugar, de una fiesta pagana. ¿A qué sea la iglesia? No importa, el lugar no define lo que es, lo define lo que nosotros hagamos. Entonces, por eso, realmente, la celebración de acción de gracias, es importante, pero más importante es hacerlo de la manera correcta. A veces, puedes tú, por eso a veces decimos, no haga cosas que parecen buenas, ni haga cosas malas, ni haga cosas malas que parecen buenas. ¿Por qué? Porque al final, la intención era diferente. Recuerde, importante, ¿qué celebramos el día de acción de gracias? En los Estados Unidos, se conoce como San Diego. Recuerde también, el día de acción de gracias, recuerda la jornada de agradecimiento a Dios, por las buenas cosechas obtenidas, en ese año. Es cierto, aquí no cae nieve, pero también es un buen momento, para cerrar un ciclo, para ver qué hemos hecho, hasta el día de acción de gracias. En todo aspecto, en el negocio, en nuestro trabajo, en la familia, con los hijos, en la casa, en la iglesia, poder hacer un balance. Cada final de año, nosotros tenemos esa formalidad, en septiembre, hablar sobre el balance. Todos los contadores hacen un balance. ¿Qué es un balance? ¿Cuánto ganó? ¿Cuánto perdió? ¿Y cómo salió? ¿Cómo salió su año de producción? Y yo pienso de que, ese balance, no deberíamos de hacerlo solamente, en el área contable. Creo que sería bueno hacerlo, de manera personal. Como por ejemplo, ¿cómo estamos creciendo? ¿Cuánto estamos desarrollando? ¿Qué meta tenemos? ¿Tenemos que corregir algo? ¿Tenemos que cambiar algo? ¿Tenemos que pintar una puerta? ¿Tenemos que, no sé, comprar otro mueble? Porque necesitamos esa situación. Vamos a nosotros midiéndonos. Recuerden, en Estados Unidos se estableció, aquí en América del Norte, durante el siglo XV y el siglo XVII, las comisiones e instalaciones de los inmigrantes habían sido súper, mega difíciles. Algunos de ellos murieron de hambre, murieron de enfermedades. Por esta razón, los coloros decidieron organizarse, organizar una celebración de agradecimiento por las bendiciones que habían recibido cuando terminaron de recoger la cosecha. Y se reunían a celebrar simbólicamente con la familia en la presencia de Dios. ¡Guau! ¡Qué bonito suena! ¡Qué bonito se hacía eso! ¿Pero a dónde nos perdimos? ¿Cómo nos perdimos? Nosotros hace como 10, 15 años estuvimos desde el pastor, el pastor general todavía estaba y nos llevó a una serie de mensajes que se llama Volviendo a nuestras raíces. Volviendo a nuestras raíces. Lo mismo que hizo yo Martín Gutiérrez. Martín Gutiérrez tuvo que traer a la iglesia sus raíces. Porque Martín Gutiérrez ya fue el tiempo de la reforma, vio que era el tiempo que la iglesia estaba vendiendo en las indulgencias. ¿Sabe que en el tiempo de Martín Gutiérrez usted con 5 monedas de oro usted compraba la carta del Papa firmada por el Papa? Que usted ya era salvo. Lo único que le decía es que esa carta usted tenía que tenerla dobladita en su cartera o en su pantalón o en su bolsa la tenía que andar como usted cuando muriera. Si usted mandaba esa carta cuando usted muriera perdía ese derecho que tenía. Entonces Martín Gutiérrez se molestó bastante porque él tenía claro de que la salvación es por gracia. La salvación es gracia. Y la salvación es solamente a través de Jesucristo. Más nada, menos nada. Entonces él se molestó tanto y de ahí salen las 95 tesis de Martín Gutiérrez que las fue a poner allá en el Vaticano donde él no estaba de acuerdo como lo estaban haciendo y lo impulsaron a él. Él era sacerdote y lo excomulgaron de la iglesia. ¿Por qué? Porque le dijo la verdad. Entonces ahora ¿por qué les explico esto? Volviendo a nuestro momento de nuestra época nosotros ¿qué es lo que celebramos en el día de la salvación de gracia? ¿qué celebramos en el día de la salvación de gracia? ¿Realmente celebramos lo que celebraban nuestros padres que allá los celebraron reunidos en familia para dar gracias a Dios por todos los favores recibidos? ¿O lo celebramos solo para comer? ¿Qué más importante? En la acción de gracia ¿qué vamos a hacer? Con la comida. Porque si le ponemos énfasis a la comida. Y no me tome amarga me gusta la comida también y si pongámosle énfasis. Pero yo siempre yo soy amante de los programas no sé usted. Yo soy amante de decir un programa ¿cómo hacemos esto? Yo soy amante de decir de tener una guía. Yo soy amante de las instrucciones porque las instrucciones nos llevan a buen término. Porque una guía nos dice ¿qué vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a hacer? Este yo sé esa guía nos ayuda. Por eso yo soy amante de eso. Nosotros tenemos amante de los programas y no programas de televisión sino de un programa que te dice ¿qué es lo que va primero? ¿qué es lo que va segundo? ¿qué es lo que va tercero? ¿qué es lo que va cuarto? ¿y cuánto tiempo dura? ¿y por qué dura tanto tiempo? Yo soy amante de eso. Entonces nosotros en el día de la acción de gracia es bueno que nos hagamos un programita. Ok. Llegan los invitados y los recibimos la mesa está puesta la comida está puesta ¿en qué tiempo es que vamos a orar? ¿en qué tiempo vamos a tomar cuánto va a durar nuestra fiesta? Tal vez mucho la acción de gracia quiere que dure qué sé yo desde 8 de la noche hasta donde lleguemos 2 de la mañana 3 de la mañana 2 de la mañana y está bien ¿no? Que eso está bien que dure lo que tenga que durar pero entonces en ese programa en ese tiempo ¿cuánto tiempo vamos a dedicar para dar gracias a Dios? No pues en la comida nos vamos a dar una hora hora y media para comer ¿ahora qué hago? ¿cuánto nos vamos a necesitar para orar? No para orar dejemos los 5 minutos para orar dejemos los 5 minutos para orar dejemos los 5 minutos ok pero para comer una hora y media entonces pero ahí nos vamos en el programa ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacer el programa? no tomemos un tiempo lo hacemos después de comer porque ya después de comer ya nos llenamos todo vamos a orar de qué sé yo 10 minutos 10 minutos vamos a llevar una palabra 10 minutos vamos a pedir a alguien quiere opinar ese día quiere decir ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿qué puede hacer Dios por ti? ¿por qué está agradecido? ¿por qué ha venido esta noche? y todo el mundo comienza a hablar y hacemos un programa bonito ¿de qué? de acción de gracias ¿me entiendes? entonces es importante que nosotros nos preguntemos ¿qué celebramos el día de esa desgracia? no vamos a ir a comer pero ¿qué celebramos? si vamos a bailar pues vamos a bailar si también vamos a bailar este pero ¿qué? ¿qué celebramos? vamos a cantar pero ¿qué celebramos? vamos a oír música pero ¿qué celebramos? entonces es importante dice que esta situación nació hace mucho tiempo en el pueblo americano pero estamos aquí y así como aprendemos las cosas que no son tan bien para nosotros podemos aprender cosas que son bien para nosotros oiga bien esto agradecimiento a Dios por todo lo recibido la historia de acción de gracias esto se remonta a América del Norte a 1565 y estamos en el año 2022 imagínense 1565 45 para 6 4 460 y algo de años que eso se comenzó a celebrar entonces vinieron españoles y se asentaron allá en San Agustín luego el pueblo de los Sajor lo comenzó a celebrar en 1608 una congregación de puritanos y de Inglaterra que vino a través de la tierra y en primera instancia lo celebraron ellos 1620 decidieron volver a Inglaterra pero no volvieron a Inglaterra lo que variaron en un barco que se llamaba el Buker Mayflower y llegaron a la costa de la Atlántica de América del Norte luego desembarcaron allí y formaron la primera colonia en Estados Unidos es de que la colonia que se llama Plimo en el actual estado de Massachusetts de Estados Unidos entonces allí llegaron ellos y se encontraron de que era durísimo porque estaba lleno de nieve saben que en la nieve en la época especialmente en Nueva York mueren mucha gente los indigentes que están en las calles así como el calor te puede matar la nieve te puede matar entonces vemos nosotros que llegaron ellos fue durísimo murió mucha gente porque tenían poca comida pero el siguiente año comenzaron a sembrar a colonizar y luego ese año en 1621 obtenieron la primer cosecha obtenieron la primer cosecha sembraron que se yo maíz sembraron todo lo que tenían que sembrar y comenzaron ellos a producir su comida y ese año después de recoger la cosecha que se recoge siempre antes de caer la nieve se lo hubieron y debieron gracias a Dios ay pastor pero porque se lebran con un guajolote con un favo con un chumpipe y lo que hemos hablado la historia dice de que ellos estaban celebrando la la cena y llegaron los nativos los indígenas los indios del lugar y como ellos eran cazadores ellos llevaron sus pagos su guajolote quitado para contribuir a la cena y desde entonces el símbolo de la cena de acción de gracia es un pavo que hoy por razones que están acá y si no los pavos que no hay pues no sé cómo le van a hacer a la cena de acción de gracia pero realmente la cena de acción de gracia no es que si no hay pavo no hay cena no lo importante que usted tiene que comprender en esta mañana es darle gracias a Dios darle gracias a Dios por todo lo recibido darle gracias a Dios porque pudo haber muerto pudo haber muerto darle gracias a Dios porque de alguna enfermedad de hambre no pudo haber llegado aquí porque realmente todos somos inmigrantes y llegamos hasta aquí de alguna forma de alguna manera llegamos hasta aquí y pudimos haber muerto en el camino pero Dios se nos dio en su infinita misericordia que estuviéramos aquí y estemos vivos la primera fiesta se organizó de celebración de nacimiento a Dios por todos los granos cosechados era sencillo el agradecimiento ¿por qué? por toda la cosecha de comida que me ha concedido si estás hasta este año hasta este momento y puedes preguntarte ¿qué cosechas tenían tu vida? ¿están bien tus hijos? ¿están bien tu trabajo? ¿tienen buena salud? entonces ¿tú tienes que ven eso? ¿por qué? porque todo viene dado a Dios nosotros decimos que yo tengo caro tengo casa porque yo trabajo pero ¿qué tal si no tuvieras salud? ¿qué tal si te enfermas? si te enfermas no vas a ir a trabajar y a lo contrario en lugar de ganar te llevas del hospital y no te enfermas de la enfermedad y no te das la cuenta que te llega porque aquí se escarpe una visita en la agencia no son menos de 20 mil dólares y gracias a Dios porque hay ayudas hay seguros hay muchas cosas que podemos optar por tener viene este hombre William Bradford de esa fiesta participaron todos los colonos y el grupo de indígenas aliados que les habían llevado alimento de las rodillas más difíciles la celebración se mantuvo durante años siguientes oiga bien y lo maravilloso es que esa celebración se transformó en una tradición y el primer presidente la legalizó luego el siguiente presidente Abraham Lincoln la impuso oficialmente el cuarto jueves de cada año en el mes de noviembre quiero decir que es una celebración legal día el cuarto jueves del mes de noviembre de cada año usted celebra el día de acción de gracias pastor y tenemos que hacerle alguna iglesia no necesariamente lo puede hacer en su casa reunirse con la familia y tal vez este año va a ser algo diferente tal vez este año decirle vamos a dar gracias a Dios vamos a orarle a Dios porque estamos vivos vamos a dar gracias a Dios por todo lo que hemos hecho ¿para qué? para alguien me dijo a mí me dijo de los contratados me dijo pastor mire yo casi nunca oro de gracias a Dios pero yo veo que siempre Dios me bendice fíjese y yo le dije tienes toda la razón imagínate si oraras a Dios imagínate si le diera gracias a Dios ¿qué pasaría? Dios te bendijera mucho más ¿por qué? porque así funciona entre más damos a Dios más recibimos y no estamos hablando de dinero estamos hablando de tiempo mire los dones que Dios les ha dado uno puede cantar otro puede tocar instrumentos otro puede servir miren el audio el video cuando son buenos para mí cada día tiene un logio un talento que Dios le ha dado entonces cada vez que usted lo pone a servir a Dios Dios le da más entonces por eso es importante que nosotros veamos de dónde salió esto una tradición de los colonos norteamericanos que consolidaron la independencia de Estados Unidos 1863 en medio de la guerra de sucesión el presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln impuso la celebración oficial el día de acción de gracias esta es una celebración oficial y oiga bien y yo le digo esta mañana si lo están viendo a través de nuestra página web en nuestras redes sociales allá en Youtube en Facebook por todos lados anote esto anotele porque esto va a pasar no falta mucho tiempo para que esta fecha la quiten falta falta poco para que esto lo quiten del mal ¿por qué? porque es un día de acción de gracias a Dios y la gente no quiere que se le dedique nada a Dios pero a mí vea bien quitar la oración de las escuelas la escuela es prohibido la escuela es prohibido y va a la Biblia ah no si están inventando oía yo un programa que decía de que ahora la gente que practica el ocultismo el satanismo estaban diciendo ellos que quieren que a los niños en la escuela se les enseñe satanismo estaban diciendo ellos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué les enseña el cristianismo o la Biblia? ¿por qué no les enseña también el ocultismo a los niños? es una locura total y no faltará alguien por ahí un diputado por ahí que primero ha atravesado que comience a legalizarlo y aprobarlo vean lo que pasó en Nueva York ya a partir de los Biblia 23 los niños no le van a poner hembra ni varón no que género X para que ellos decidan qué van a hacer cuando ya decidan está en una degradación total nuestra humanidad y alguien hablaba yo con una persona ayer porque tenemos un buen rato que me decía que a veces no negamos a Dios decimos que creemos en Dios pero no lo negamos así literalmente pero no leemos la Biblia logramos no hacemos nada para decirnos entonces lo estamos negando de otra forma pero bueno recuerden este día de acción de gracia que es lo que celebramos a través de todo este comunicado que estamos mirando en el que se celebra dar gracias a Dios los ciudadanos en el siglo XIX los ciudadanos estadounidenses llevaron la tradición del día de acción de gracia a diferentes partes del mundo y ese fue lo que estamos aquí podemos incluir no tanto a la edad como yo te digo pero pues pregúntenle a sus abuelos a sus familiares los primeros cristianos que llegaron a su país fueron americanos fueron los que llevaron el evangelio a diferentes partes del mundo y como se llamaron misioneros entonces que paso ahora quien quiere quitar la palabra de Dios que es lo que esta pasando que este país esta retirando de la palabra de Dios yo pienso que nosotros como latinos como extranjeros que hemos venido a este país tenemos una misión grande es mantener el nombre de Dios en nuestra familia en nuestra familia y ahora que este país nos necesita para que sigamos sembrando la palabra de Dios porque recuerda es invengable las familias los países los pueblos que se someten debajo de Dios son bendecidos y serán bendecidos que celebramos el día de febrero de gracia dar la honra y la gloria a nuestro Dios recuerda usted celebra esa fiesta háganlo pero tome su tiempo para darle a Dios la honra y la gloria denos una fiesta de palma a nuestro Señor ahí donde está vamos a orar esa mañana ahí donde está incluye sus rostros cierre sus ojos y oramos y si nunca usted ha recibido a Cristo pues si usted hoy muriera y tiene dudas si se va al cielo no es que me corté mal ayer no creo que me vaya al cielo si usted tiene una duda por lo que hace o por lo que dijo cree que no se va al cielo recuerde ustedes no vamos al cielo por ser buenos no vamos al cielo porque no cometemos errores nos vamos al cielo porque Cristo murió por nosotros porque Cristo murió en la cruz y a través de Jesucristo podemos recibir la salvación y la vida eterna esa mañana aquí en la iglesia o allá los amigos de su casa en el negocio del vehículo donde vaya marcando es un buen momento donde usted puede recibir a Cristo como salvador personal de su vida repita conmigo esta oración Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal de mi vida yo creo que lo de Dios que muriste en la cruz por mis pecados Señor Jesús perdóname porque soy un pecador gracias a mi padre por el que era su hijo ha morido en mi lugar gracias a Jesús por salvar mi alma hoy Señor Jesús si yo muriera hoy llévate mi alma a los cielos porque yo te los voy a entregar en el nombre de Cristo Jesús amén y amén feliz feliz la oración que ha sentado a Cristo y lo felicito gracias a Dios por todo lo que ha recibido la mujer a Dios porque es aquí en este lugar vamos a llegar rápidamente gracias a Dios Gracias.